Entonces que parcero, casi que no lo dejan salir de la casa Ahora ya puedo salir a tomar cerveza con mis amigos Ya me independice, ya le dije que yo tenía que salir a tomar cerveza De lunes a viernes Si porque su mujer lo mira en la calle Lo mandas a guardar No, ahora ya no, mejor dicho, me salgo de lunes a viernes a beber Si mijo, porque usted tiene que cambiar ese hablado con ella Que ña 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 mi amor, que me voy a comer, que ni si que No, pero es que ahora ya, ahora ya vean Con la cédula, ahora ya soy una persona independiente Y uno es libre de hacer aquí en Colombia lo que uno quiera Ya tiene unos derechos Eso mijo No, ya si, yo le dije, me voy a tomar una cerveza con mis amigos Es que que quería que la vean la losa, que vaya a barrer No, que tal, esa vieja esta es loca Bueno, 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 si que es que esta hablando Aquí hablando de política amor Ah bueno mi amor, vamos a comer arguito, si, tengo mucha hambre Ay chichi Bueno mi amor, chichi, vamos a comer, venga la invito a comer chichi Vamos Y tu amiguito, no quieres venir ¿Quieres venir? ¿Sí? ¿Quieres venir? Sí, sí, vamos Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella Esa vaina me gusta Esa vaina me gusta